Quedaste a mi en una etapa de mi vida Con el amor, con todas las puertas de mi herido corazón Aunque pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada, tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no es que no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no es que no puedo acercarme a ti Bueno Quedaste a mi en una etapa de mi vida Con el amor, con todas las puertas de mi herido corazón Aunque pensé que todo había terminado para mí Tu mirada, tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón, ya tiene nuevo Y yo me quedo, voy solo aquí Pero no puedo, pero no puedo No yo no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti